... Usted ha dicho que apoya el Supply Chain Recovery Act, que daría un crédito contributivo de 40% a las empresas que se mudan a Puerto Rico para fortalecer la cadena de suministro. Usted lo da como un hecho, pero la realidad es que es solo un proyecto que ni tan siquiera ha ido a vista pública. Bueno, en primer lugar yo no lo doy como un hecho, y lo que yo he dicho en todo momento es que el año que viene, cuando vence la reforma contributiva que se aprobó bajo Donald Trump en el 2017, se aprobará una nueva reforma contributiva y que eso presenta la oportunidad de incluir este tipo de medidas, de darle un nuevo incentivo contributivo a Puerto Rico dentro de un paquete de medidas más amplios. En términos de las visas H-2B de trabajadores, esto hará que un programa sea más fácil y menos costoso para la industria de la construcción. Pero hay una realidad, las reglas las establece el gobierno de los Estados Unidos y estamos también que no vamos a poder poner en desventaja a los otros estados versus Puerto Rico. Un reto que tenemos con la mano de obra en Puerto Rico es la falta de mano de obra para los proyectos de reconstrucción. Entonces el Congreso, los Estados Unidos provee para estas visas, pero son unas cantidades limitadas para toda la nación y es un proceso muy oneroso para las compañías. Lo que yo estoy proponiendo es que exploremos la posibilidad de que a Puerto Rico se le dé una exención como se le ha dado a Guam y a las Islas Marianas, que son un territorio y un estado libre asociado de los Estados Unidos, para que se dé en esas visas para fines de la reconstrucción. En Puerto Rico se dice que necesitamos unas 40 mil personas para trabajar en la industria de la construcción. Entonces es lógico o entendible que quizás el gobierno de Estados Unidos vaya a dar una exención a Puerto Rico para una cantidad tan grande de visas cuando solamente tienen 66 mil para todos los estados y los territorios. Yo reconozco que es retante, pero tenemos que poner la idea y luchar por ella. Y no necesariamente es que sería cumplir con esa necesidad de 40 mil empleos adicionales para la reconstrucción. Es una medida de varias hacia ese fin, porque otras medidas que yo creo que ayudarían a ese fin es, por ejemplo, la transición del programa del PAN al programa del SNAP, que elevaría los límites de ingresos que permitirían que más personas trabajen y mantengan los beneficios. ¿Cómo usted va a legislar para tratar de que se haya esa transición cuando los PNPs llevan 20 años en el Congreso y al día de hoy no lo han logrado y la comisionada residente lleva 8 años allí y no se ha logrado eso? ¿Qué usted haría diferente? Eso va a depender mucho de la composición del Congreso. Yo creo que si los demócratas ganan Cámara y Senado y la presidencia va a ser mucho más viable lograr esa transición. Si no, si se mantuviera el status quo, como ahora que los republicanos controlan la Cámara y los demócratas el Senado, nuestra esperanza estaría en que la versión demócrata del Senado, que ya los republicanos han dicho que no, no la incluya y entonces eso va a un comité de conferencias donde se armonizan las dos versiones. Y ahí tendríamos que luchar para que los demócratas mantengan lo de Puerto Rico y que los republicanos no se opongan. No es que lo favorezcan, es que simplemente no se opongan. Y así fue que se logró la paridad de los fondos federales de educación cuando Acevedo Vila era comisionado residente. ¿Luchará usted para que FEMA ajuste los costos de proyectos de reconstrucción de acuerdo a la inflación? ¿Realmente FEMA va a, o el gobierno de Estados Unidos va a estar dispuesto a hacer ajustes en los costos de los proyectos? Entiendo que ya lo han hecho en algunos casos y que es cuestión de darle seguimiento a una iniciativa positiva que ha hecho el gobernador actual. Yo creo que hay que reconocer lo bueno y darle seguimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacerle ver a ellos porque esto está en su interés. Y gran parte de la reconstrucción beneficia a la nación en general, no solamente de beneficio para Puerto Rico. Porque, vamos, mucha de la obra que se hace es con recursos de los Estados Unidos. Mucha de la gente que se beneficia está en los Estados Unidos. Muchas veces los puertorriqueños, a raíz de la falta de reconstrucción, se están montando en aviones y mudándose a los Estados Unidos. Y eso es lo que tiene que hacer un comisionado reciente. No solamente hablar de lo que es bueno para Puerto Rico, sino explicar cómo lo que es bueno para Puerto Rico es bueno para los Estados Unidos en general. Por último, y ya para cerrar brevemente, ¿qué es el ELA mejorado para usted? El ELA mejorado es un ELA con un nuevo pacto que defina bien los poderes de cada parte, que tenga paridad en programas federales, que tenga un mecanismo de participación en la toma de decisiones del gobierno federal y que tenga mayores poderes políticos. ¿Y por qué el partido suyo no lo ha hecho así y no le ha presentado un propuesto proyecto de esa naturaleza? Lo ha hecho así en innumerables ocasiones y la versión más reciente está contenida en el proyecto de Roger Wicker en el Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias.